¡Hola! Sí, hola. Hoy nos agarró la lluvia. Pero de todos modos vamos a salir. ¡Gracias! Nos vinimos otra vez a comer al chino porque los domingos siempre venimos al buffet chino. Desde siempre, después hicimos como una pausa. Y ahora ya empezamos otra vez. Logramos encontrar un buen buffet otra vez. Así que... ¡Suscríbete al canal! Está lloviendo super fuerte. Muy fuerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy rico esta! ¡Muy rico esta! ¡Muy rico esta! ¡Muy rico esta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entramos a la tienda pero nos mojamos todos, pero logramos entrar. Quiero, quiero, quiero comprar un juego de mesa para que juguemos con el gato cuando lleguemos a la casa. Wow, venden Ouijas. Pero, a ver cuál compramos. Qué cosas más bellas. Son ollas chiquititas, minis, pero son de verdad. Wow, las palitas son de verdad. Ya salimos de la tienda y compramos varias cositas. Juguetes. Nos encanta de verdad. Estuvimos como dos horas en esa tienda ahorita. Y como Nathan y también Ethan estuvieron en ese ride. Y por un gran tiempo estuvieron ahí. O sea, moneda y moneda y moneda y moneda. Y se me quebró la uña. No sé, bien raro se me quebró esa uña. Pero si ahorita yo creo que vamos para la casa porque me está lloviendo así que no hay mucho que hacer. ¿Qué bonito? Quién es así, no hay mucho que hacer. Hey, qué bonito! Este es mi. 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 me compre este. Este vamos a ir a jugar en un ratito con el gato. Ahorita vamos a llevar el trailer para el otro trabajo. Y hace frío. Quedo frío. Tengo frío. Sí, ya puse. Ya lo 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 puse. Oh my god. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahorita ya es súper tarde Y ya mi gato y todo está durmiendo Así que yo también ya me voy a dormir Espero que tengan una hermosa noche Que duerman súper bien Muchas gracias por haber visto este video Bye